Y hoy comenzamos con una noticia de último minuto. Un incendio en uno de los tanques de combustible de la termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas se produjo alrededor de las 10 de la mañana de hoy. Fuerzas de los comandos 1 y 2 de bomberos de ese territorio intentan sofocar el fuego en el tanque que posee una capacidad de 10.000 metros cúbicos y contiene crudo nacional. Hace solo unos minutos se incorporó a las acciones una dotación de bomberos del Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero. Ahí tienen ustedes las imágenes. En el lugar se encuentra un equipo de TV Yumurí quienes nos reportan que está activado y funcionando el sistema de bombeo de agua que es parte del equipamiento dispuesto en estas instalaciones para la protección contra incendios de esta naturaleza. Y asimismo están presentes en el lugar equipos del sistema de urgencias médicas, el CIUN y las máximas autoridades de la provincia de Matanzas. Es importante destacar que continúan las operaciones en la termoeléctrica Antonio Guiteras que en estos momentos genera 260 megawatts. Es la información que tenemos de último minuto y nuestros reporteros dan cobertura a este hecho y por supuesto nos mantendrán informados de las acciones que allí se acometen para apagar el siniestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!